El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recogen los moteles. El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recogen los moteles. El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recogen los moteles. El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recogen los moteles. El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recogen los moteles. El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recogen los moteles. El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete. El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recogen los moteles. El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete. El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recogen los moteles. El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recogen los moteles. El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recogen los moteles. El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recogen los moteles. El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recogen los moteles. El número uno se fue con dos, en el puerto eran tres, en cuatro la partió. A mi sin cojones, lo que diga la ley, suena ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recogen los moteles. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, se la ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoger un motel. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, se la ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoger un motel. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones, lo que diga la ley, se la ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho, recoger un motel. A mí sin cojones, lo que diga la ley, se la ficha el tranque el doble seis.